Bueno chicos, les tengo hoy un truco fenomenal para poner estas piezas que es lo que llevan los camiones 4x4, este es el pulón, pasador o eje de abajo que va embutido, para sacarlo hace falta un extractor como ese que está ahí, pero para meterlo la mejor manera, el truco fenomenal es este, meterlo en la nevera 24 horas antes con agua, ustedes no creerán lo fácil que es meterlo cuando está de esta manera, bien, procederé a quitar el hielo que tiene, lo meto, yo lo sujeto con un gato para que no se me caiga, porque si se mueve después que llega a tope, cuesta meterlo, pero esto es muy fácil, con este truco y así mil cosas más, bueno, ya iré enseñando este trabajo que he estado cambiando los retenes, todos estos pasadores que se trancaron, tanto el de arriba que es un bronce, ahí lo tengo ya con la grasa, y bien, este es un dumper Mercedes-Benz 4x4, un 33-44 y bien, ahora voy a meter ese cacharro y seguimos, bueno chicos, ahí ya le he quitado el hielo y lo estoy subiendo con el gato, esperan como esta suavecito, ahora se esta, en lo que empieza, se hace, acá le enfriarse no, vamos a, oh chale, ahí estamos, ahora simplemente esperamos a que se congele, lo dejamos así apoyar con el gato, y ya lo tenemos, de otra manera necesitamos un extractor de arriba hacia abajo, bo, tela telita, bueno, seguimos, aunque mi jefe se cabree, voy a filmar este trabajo, seguimos,